...y le hemos emplazado para que vengan en una próxima ocasión a cantar de verdad, no utilizando ese sistema de playback. Pero Demis Rusos es hombre querido en España. Él sabe que lo queremos mucho. ¿No es así, Demis? Sí, quiero decir a todos los españoles, con mi mal español, que hablo muy mal, mi mejor cosas para el año 77. Me deseo un feliz año de 1977 a todos y me deseo agradecer a todos en España porque me gustan y me gustan mis canciones y me gustan mis canciones. Sí, eso es cierto. Me gusta el sol de España. Creo que vengo a habitar aquí. ¿Vas a venir a vivir aquí, en España? Sí. ¿Cuándo vas a venir a vivir en España? El año próximo. ¿Y a cantar aquí cuándo vas a venir a cantar? ¿Cuándo quieres? Desde hoy a cualquier día. Este programa es tuyo, lo sabes muy bien. Lamentamos todos que haya sucedido así y tú también. La culpa no es nuestra, la culpa es de esas cosas de la vida. Muchas gracias. De mi lugar. Llévate este aplauso. De un tipo de música a otro tipo de música. De como padres, hermanos y novias quedaron allí. Y allí quedó, de todos ellos, el corazón. Julio Aparicio, ¿se ven mejor los toros desde la barrera? No, se ven peor. A mí me gustaría todavía estar en activo y vestirme de torero. Pero por circunstancias o porque no quiero, pues no me he visto de torero. Bueno, ya ha apuntado usted dónde está el dinerito, o sea que creo que lo habrán escuchado, porque usted lo dijo bien alto. Vamos a ver si es verdad que lo han escuchado y ojalá que sea así, maestro. Llévese este aplauso con usted. Muchas gracias. Llévese este aplauso con usted. Un pueblo blanco. De los que ustedes ven y de los que no ven, de los que están con las cámaras, de esa casi centena de personas que componemos el equipo de esta noche fiesta, les deseamos a ustedes un feliz año. Deseamos para ustedes lo mismo que deseamos para nosotros, que sea mucho mejor que este y que traten ustedes de ser un poquito más felices, como lo haremos nosotros. Hasta el primer programa del próximo año, nuestro más cordial saludo, un fuerte abrazo que les enviamos a todos y nuestro adiós. Muchas gracias. 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 Gracias.